Oye muñeca, ¿sabes que llego? ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Eso es! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Adiós día! ¡Que se mueva mi gente! ¡Cerebrinas! ¿Por qué tuvo que sucederme? ¿Por qué? Porque de ti me ilusioné Porque tú eras cariñosa, la más hermosa Y me enamoré, me enamoré Si yo te amé con todo el alma Estaba ciego por tu amor Tú eras parte de mi vida Y no sabía lo que eras vos Lo que eras vos En aquella casadrecita En una noche yo te encontré Por ti pasaban los hombres Y cuantos hombres, pobre mujer En aquella casadrecita En una noche yo te encontré Solo eras una cualquiera Y yo te amé Y yo te amé Y yo te amé Yo pensaba que tú me amabas, pobre mujer Y en esa casadrecita te encontré ¡Alegría, amor! ¡Alegría! ¡Alegría, amor! ¡Alegría, amor! ¡Alegría, amor! ¡Alegría, amor! Dulce melodía Que baila mi pueblo Se llama guaracha Ritmo santiagueño Todo se divierte Cuando yo les canto mi canción La gente en la calle Cantan de alegría Se corre las mesas Baila la familia Dulce melodía Yo te llevo en mi corazón Cantaré, cantaré Mi ritmo santiagueño Cantaré, cantaré Mi ritmo santiagueño A todos los pueblos de Tucumán ¡Vamos! ¡Ese es alegría! En aquel verano Que nos conocimos Nos enamoramos Nos enamoramos Tú y yo Tu sonrisa alegre Y tus ojos claros Con esa locura Desvivir Amor mío Amor mío Soy feliz Amor mío Yo te quiero a ti Amor mío Amor mío Soy feliz Amor mío Yo te quiero a ti Amor mío Amor mío Que se mueva Se vejá Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Que se mueva A la estreja Amor mío Que se mueva Que se mueva Que se mueva Alegría Alegría Hoy amigo mío quiero cantar, hoy amigo mío quiero bailar Con la melodía de mi canción, hoy tu corazón feliz estará Escúchate el ritmo bien sabrosón, que te hará sentir con loca pasión Es el ritmo loco que bailarás, en toda la fiesta y el carnaval Arriba todos con espaldas, cantemos todos, porque ha llegado Un ritmo loco, un ritmo loco, ven a bailar poquito a poco Ven a bailar poquito a poco, un ritmo loco, un ritmo loco Ven a bailar poquito a poco, ven a bailar poquito a poco Siga, 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 siga nomás Ahí vamos ¡Eso! Ritmo, ritmo Muévete, guarachera, muévete Oye Ritmo, pasa calle, prende a tu casa Esa bella mujer, con tu nombre y con el mío, soy tu enamorador, lo sabes muy bien Dos corazones ardientes, justo entre el medio yo dibujé Y en el signo de la vida, es el pasacalle de nuestro querer Un pasacalle donde dice, te amo, te amo Es escrito con letras de mi alma, tu nombre, te amo Un pasacalle donde dice, te amo, te amo Es escrito con letras de mi alma, tu nombre, te amo ¡Qué bonita que estabas esa noche! Se reflejaba la luna en tu mirar Y apretabas sonriente y bailando, en tus manos un ramo de azar No pensaba jamás que mis ojos, te verían tan lejos y así De blanco, vestida de blanco, pero para otro y no para mí Tanto fue que me juraste que creí Que eras para mí, que eras para mí Hoy mis sueños se murieron Me condenaste a vivir sin ti ¿Por qué te casas, por qué? Si yo te amo con toda mi alma, mi amor No quiero asustarte, pero esta noche hay una fiesta Es noche de bruja y mi pueblo se va a divertir La gente esperando que llegue la bruja suprema Caminan en la noche oscura con su bello disfraz Las calles envuelta, se enoja y papeles picados Son signos de fiesta y la gente feliz está Bailando y bailando ya llega la bruja suprema Con su capa larga y su escoba en la ronda ya está Ella mueve su cuerpo con locura total No hay nada ni nadie quien la pueda parar Ella enciende pasiones con su danza infernal Hoy es noche de bruja Vamos a bailar Vamos a bailar Que lindo que mueve la señora la brujita Un cigarrillo y un café Me recuerda siempre a ti Un cigarrillo y un café Un cigarrillo y un café Un cigarrillo y un café A tu lado muy feliz Fue una noche de verano Cuando hicimos el amor Tu perfume se quedó en mi habitación Tu, yo, tu, un grito de pasión Tu, yo, tu, bonita tentación Tu, yo, tu, un canto al corazón Mujercita, yo te canto con amor Vivirás fingiendo amar Vigiendo querer Vivirás burlándote Riendote de los demás Pagarás lo que estás haciendo Con el amor Porque eres chiquilina Y fuiste adolescente Cuando nos conocimos En aquel viejo bar Conversamos juntos Y te burlaste de mí Y en las noches siempre pienso que Algún día vivirás feliz Cuando encuentre alguien que te quiera Que te ame como yo Y en las noches siempre pienso que Algún día vivirás feliz Cuando encuentre alguien que te quiera Que te ame como yo Este tema quiero dedicar Para todos los amigos de los amigos Con mucho amor ¡Alegría, amor, alegría! Que llegó privadora Que no se me pierda mi gente linda de Mar del Plata ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! Ahora soy feliz Soy un triunfador Soy un ganador El que alegro tus penas Hoy te cantaré Mi humilde canción Hoy serás feliz Hoy serás mi reina ¡Esto es lo nuevo! ¡Esto es el show! ¡El show de primavera! Danzarás Danzarás Cantarás Alegremente Amor Soy feliz Porque soy un triunfador Danzarás Cantarás Alegremente Amor Soy feliz Porque soy un ganador De tu amor ¡Esto es! ¡Ahí está! ¡Pieza! ¡Pieza! ¡Pieza con primavera! ¡Baila, baila, baila! ¡Linda Tucumana de mi amor! 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 ¿Qué te pasa? Estás llorando Es que tienes otro amor Vamos, dímelo de frente Que ya todo terminó Anda, no seas cobarde Pues que no tienes valor Vamos, dímelo bien fuerte Que no importe mi dolor Escúchame No seas cobarde Dímelo de frente Si ya todo terminó Escúchame Mírame a los ojos Dímelo bien fuerte Para siempre Adiós 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 de ti mi amor, ese fuego que tiene en ti y que me hace sentir feliz, mujer, que me hace sentir feliz y no puedo vivir sin ti, bella mujer, mujer, que me hace sentir feliz y no puedo vivir sin ti, bella mujer, vuelve a mí. 15 años son la vida de una rosa, sellos de papel hay en tu corazón, linda como el sol esta noche es tu noche si es que el amor esta llegando a ti, 15 años y en tu pecho sientes la llegada de un principio azul que acaricia tu cuerpo y que besa con mucha pasión. Chicas y chicos vamos a cantar todos juntos para la cumpleañera. ¡Felicidades mi amor! ¡Felicidades mujer! ¡Esta noche es tu cumpleaños! ¡Que seas muy feliz! ¡Felicidades mi amor! ¡Felicidades mujer! ¡Esta noche es tu cumpleaños! ¡Que seas muy feliz! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Quiero que te vengas a la ciudad Para que bailemos sin descansar Sabes que te quiero de corazón Mi campesina Y en tus labios llevas dulce de miel Tus ojos estrellas como una flor Y tus ojos claros como la luz Y me enamoras Campesina Yo te quiero Por qué me muero Sabes que te quiero Campesina El changuito Se pasa cantando la conga del amor El changuito A darlo a un banquito y toca el bongo El changuito Con la palomita Estona mejor El changuito Es un banquito con mucha pasión Canta, canta, canta con amor Canta que me alegra el corazón Cantan la guaracha del amor El changuito santiagueño que toca el bongo Con mucha alegría Con mucha alegría Vamos a bailar todos Mueve esta mi actividad Feliz señor Amor No, no Vamos a bailar todos Mueve esta mi actividad ¿Qué pasó contigo? Amor ¿Qué pasó contigo? Porque entregas tu cuerpo En cualquier hombre En cualquier lugar ¿Qué pasó contigo amor? ¿Qué pasó contigo? Te emborrachas Ven si de triste Tan solo estás Ya no eres la muchachita Que me amó con el corazón Al saber que yo era casado Tristemente lloro y lloro Yo tenía mi hogar y mis hijos Fue imposible compréndeme Pero si te amé con locura Perdóname Perdóname ¿Qué pasó contigo amor? ¿Qué pasó contigo? Salió de su casa una noche Junto a sus amigas por primera vez Y le presentaron un joven Con el que bailó hasta el amanecer Y se enamoró Y se enamoró Y se enamoró Del hombre aquel Que la ilusionó Y la hizo mujer Ella, 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 le dió su desea a te amar Ella, ella, no quiere volver a empezar Un nuevo amor, un nuevo amor Vengan todos a bailar, este ritmo sin igual Atenas hay que olvidar, aquí está la felicidad Báilalo y gózalo, con encendida pasión Este ritmo es para vos, yo lo hice con amor Comprenderás que lo mejor, comprenderás que aquí es el amor Alégrate, disfrútalo, disfruta con el ritmo del amor Esa negrita, mírala como baila, mueve la cinturita, comparte el acordeón La negra linda de mi vida yo quisiera bailar toda la noche Bailar juntos con vos, y cuando sepas que ya no tienes pena Solo alegría en tu corazón Baila negrita, baila morena, que ya tus penas se alejan de ti Baila negrita, baila morena, que ya tus penas se alejan de ti No le drogues mi negrita, fuerza Movilito compadre, mueve esa cinturita Valeria, muévela Esa negrita, mírala como baila, mueve la cinturita, comparte el acordeón Esa linda de mi vida yo quisiera bailar toda la noche Bailar juntos con vos, y cuando sepas que ya no tienes pena Solo alegría en tu corazón Baila negrita, baila morena, que ya tus penas se alejan de ti Baila negrita, baila morena, que ya tus penas se alejan de ti Baila negrita de mi vida, baila negrita de mi amor Mueve, mueve la cinturita, con mucha alegría, comparte el acordeón Baila negrita, baila negrita de mi vida, baila negrita de mi amor Mueve, mueve la cinturita, con mucha alegría, comparte el acordeón Baila negrita, baila negrita de mi vida, 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 baila negrita de mi Quiero cantar hoy mi canción, porque la fiesta ya prometo, quito alegría en mi corazón, todas tus penas olvidarás, ya no te tienes que preocupar, con este ritmo bien cabrosón, haremos una bien tarjeta, en este baile es sensacional, quiero que suene el acordeón, quiero que suene el acordeón, para cantar esta nación, porque cada mar que llegó, porque cada mar que llegó, bailemos todos con amor. Aquí comienza la diversión, porque cada mar que llegó, Quiero cantar hoy mi canción, porque la fiesta ya prometo, quito alegría en mi corazón, todas tus penas olvidarás, ya no te tienes que preocupar, con este ritmo bien cabrosón, haremos una bien tarjeta, en este baile es sensacional, Quiero que suene el acordeón, quiero que suene el acordeón, para cantar esta nación, porque cada mar que llegó, porque cada mar que llegó, bailemos todos con amor. Quiero que suene el acordeón, quiero que suene el acordeón, para cantar esta nación, porque cada mar que llegó, porque cada mar que llegó, bailemos todos con amor. Quiero que suene el acordeón, quiero que suene el acordeón, para cantar esta nación, porque cada mar que llegó, bailemos todos con amor. Quiero que suene el acordeón, para cantar esta nación, porque cada mar que llegó, bailemos todos con amor. Quiero que suene el acordeón, para cantar esta nación, porque cada mar que llegó, bailemos todos con amor. Quiero que suene el acordeón, para cantar esta nación, porque cada mar que llegó, bailemos todos con amor.